Bueno chavales, os traigo un vídeo diferente al canal, nunca ha hecho un vídeo vlog en el parque brasileño, Víctor, algo que decir. ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? O sea, ¿cuántos likes? ¿200? Tampoco nos motivemos, ¿cuántos likes? ¿200 likes? ¿200 likes para qué? ¿Para qué? Estamos aquí en el parque brasileño con el señor Daniel. ¿Algo que decir, Daniel? ¿Cuántos likes? Dilo, dilo, ¿cuántos likes? Bueno chavales, nos vamos a montar en el vértigo como primera atracción. Yo estoy muy cagado, yo estoy muy cagado, yo estoy muy cagado. Y bueno pues, para que no se me cargue la cámara, no me voy a montar por la cámara. Porque si no, me voy a quedar sin vosotros. Yo soy cada vídeo que tengo, porque aquí tengo más vídeos. Yo esto no lo veo, te lo juro, eh. Yo está muy alto, míralo, tío. Ahora vamos a ver si nos vamos a montar en el escote stream. Dani, que antes de morir, ¿quieres decir algo? No. La tiene pequeña. Sí, 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 sí. Pero podéis venir y lo compre. ¡Guau guatineo! ¡Guau guatineo! ¡Guau guatineo! Hola, a ver. O sea, tampoco es para tanto. ¿Chavales? Lo mío sí que está. Ver los putos anuncios para que Santi se compre un palo selfie para la GoPro. ¡Guau guatineo! ¡Guau guatineo! ¡Guau guatineo! ¡Guau guatineo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Carón! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡Suscríbete al canal! 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 Se me ha terminado la batería de GoPro, entonces pues ahora con el bóbelo. Estamos activados siempre, 24-7 hermanos. ¿Estamos en directo o no estamos en directo? No, en directo no, pero bueno. ¿Qué pasa chavales? Ahí está Dani. Pues no grababa tan mal esa cámara. No, pero vale. Hola. 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 Encierne, y ahora hay tiempo. Ahora hay tiempo. Bueno, déjalo ya, tengo que llegar a casa con batería. Y no tengo... No hay nada. Bueno, ¿qué acabamos de esperar a Jojo? Debamos de morir por octava aventura. Vamos, somos zombies. No me alegro. Me ha llevado a 30s y un pantalón de camuflaje. Esa era la más guapa. Te mando un saludo de aquí. Y de Juanjo, de Juanjo también. Con el pelo rizado de esto así raro. Bueno chavales, ya estamos muertos. Ahora estamos en dirección toaluche, road toaluche. Camino al cielo. Y hemos terminado ya por fin. Ahora cogeremos el bus que nos lleva a casa. Y es Eduardo. Algo que dice Eduardo para seguir el video. Sé que hubo alguien que te supo valorar. Que no te haga sentir más. Sé que tal vez... Te he visto sufrir. Te he visto llorar. Te supo lastimar. Sé que tal vez... No, 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 no es mí. No, 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 no. Voy detrás de ti. Voy buscando una lady como tú la quiero así. Para que te enamores como estoy yo de ti. Para casa enviarte flores. Y en tu nombre escribir mis canciones de amores. Vamos a enamorarte. Hasta luego chavales. Espero que te haya gustado el video. Y nos vemos en la siguiente. Suscribíos. Irene ahí está. Como siempre. Irene. Pa. No. 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 No.